hola qué tal amigos hoy les voy a mostrar mi avance en minecraft java ojalá ucher espero les guste le den a la campanita y dejen su like en facebook de paso te suscribe también voy a saludar a esos seguidores que siempre han estado conmigo espero siempre tener ese apoyo bueno ahora si nos vemos en el vídeo hola 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 amigos bueno le voy a mostrar esto es lo que ha avanzado en el mundo miren hemos avanzado un poquito aquí miren tenemos un portón aquí vamos a hacer una salida al mar aquí tenemos los cultivos miren ya está sembrado me llenito 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 el buen poco y tenemos la caña de azúcar aquí también tenemos caña de azúcar aquí tenemos puro trigo mire aquí aquí tenemos tenemos lo que es la patata la patata mira ahí está la patata esta es pura patata todo aquí bueno seguimos aquí entonces aquí tenemos tenemos lo que es la remolacha con toda una granja de remolacha y también tenemos calabaza estas son las calabazas miren si hemos avanzado aquí aquí tenemos lo que es la mina aquí vamos a minar aquí tenemos nuestro granero donde guardamos todo fruta todo tenemos todo miren tenemos un corral de ovejas un corral de ovejas y bueno creo que es todo y como todo ya habían visto lo que es mi casita miren mi casita ahí está la casita mis amigos y este es el mundo que todavía falta bastante por hacer y callar esas ovejas ok amigos ok espero les haya gustado y le den un like y compartan el vídeo hasta la próxima